Sánchez recibe por primera vez a Rivera en Moncloa. Breve apretón de manos y adentro ante las cámaras charlan cordialmente. Aunque tras 50 minutos de reunión, Rivera no se mueve y confirma que no podrá contar con él para la investidura. No vamos a apoyar a este gobierno, pero se lo ha dicho al señor Sánchez, lo sabe toda España. Según él, Sánchez gobernará con Podemos. Yo doy por hecho que hay un acuerdo, que no lo van a contar antes del 26 de mayo porque tienen elecciones, pero es que ese acuerdo lo vimos en los debates, yo estuve, no sé si usted recuerda los dos debates, y la complicidad, incluso la mano tendida de Sánchez a Iglesias y de Iglesias a Sánchez. Rivera se queda al margen, pero intentará llegar a acuerdos durante la legislatura. La firme voluntad de ciudadanos es que educación, inmigración, despoblación y terrorismo, por lo menos estos cuatro grandes acuerdos de Estado. Lo hará desde la oposición. Firme posición y voluntad de liderar una oposición. Él dice que la liderará, pero ese cargo por votos le toca al PP. Algo que se ha reflejado en las ruedas de Moncloa. Casados salió a la sala grande reservada para los jefes de la oposición. Mientras Rivera lo ha hecho en esta más pequeña. Dar usted una noticia porque yo no me mido el tamaño de las salas. Yo no sería un líder político del nivel de este país si me dedicara a comentar el tamaño de las salas. Con Rajoy también salió en esta, igual que Iglesias. Y desde Moncloa aseguran que siempre se ha hecho así. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Con la mayoría de estas dos такas de la gente. Con el movimiento y los dos. Especialmente cuida más en la actividad. Más allá de la que más del que a la gente les pasa. con la actividad parte de la actividad con menos de 10 años. Con el movimiento en la actividad de los otros. También, en la actividad que se murió de los 2 años. En la actividad que no se recuerdo el movimiento o de los 2 años. Todos los angos cerca del Departamento. Este es un movimiento bajo la actividad. No le dieron nada más sobre cómo se puede hacer con ellos. Es decir, es la carta. Y como se dice, es la iglesia. Y cualquier otro. Pero hoy es el día más tarde. El día más tarde. El día más tarde. El día más tarde. Pero el día más tarde. Llegué a todos los temas. El video que vimos en el Ribera. El Ribera, como dijimos, es un gran marzo. Y le diría que es un gran marzo. Y le diría que es un gran marzo. No lo dijo, no lo dijo. Un gran marzo del ribera. Tiene parte de ayuda. Esta es una noticia para el escáñol. Bien. Pero no se necesitamos aplicar. Es una noticia de patrón. Quiero decirle que lo hizo. La ley? La ley? La ley? La ley? El Dow Jones. Quiero decirle incorrectos. Quiero decirle. El nó? La ley? La ley? La ley? La ley? En el año? Porque es una semana pasada. Eso es más que nos vio que tiene una clase de educación. Sonido de educación y la clase de la edición de la familia. Altra y el Erenza. Es decir, dijo cuando escuchemos el video, como todo está aquí. En realidad, en la mitad de la iglesia quería ver qué pasa siquiera había que darme un poco de tiempo. y le pido, y yo no le pido, ni le pido, ni le pido que le pido. Dreyfus dijo que el informe de la gente no va a poder ayudar a la gente. Y la gente no va a poder ayudar a su sancho, y sin embargo, el informe de la gente no va a producir. Y el que se te accedan, es que si conoces en el debate de la gente del N22, En el año 2013, se dice que hay un acuerdo de acuerdo en las tres de las dos, pero entre Pedro Sánchez y Iglesias, se les dice algo que quería que el año pasado, desde el año 2019, en el año 2015 se le ocurra algo. Pero aquí no se le dice que el señor Sánchez, que los colegios de Iglesias y los de los Pódeimos, que se le ocurra en los dos de los dos, y a los dos de los dos. Y se le ocurra en el momento de ir a la respuesta de ellos, y se le ocurre en el momento de que se le ocurra en su casa. Pero no hay algo más que más. Pero en realidad no hay algo más que más. Pero en esta ocasión, vamos ver que Mora Ribeira, que es el grupo de San Diego, de Pablo Iglesias, de Santiago, de Podemos, y de Podemos. Debería ver el video. Este es el curso de Pablo, pero es importante es que Pablo... No se atrevese ni lo que habéis hablado No se atrevese ni lo que has hablado Si es que no lo tengo Hace que a Casa de Moncloa saludo con Sánchez Apretado de manos de nueve segundos y sonrisa para la foto Ya dentro primer intercambio de palabras Tadtawani 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 El ensama que es falsa Como me dicen Tadtawani Tadtawani de ellas. Hora y media de reunión y primeras impresiones de Casado. De la que salgo con una impresión primera y es que creo que vamos a una legislatura con un gobierno débil y que tendrá en el Partido Popular una oposición fuerte. Para a continuación dejar claro que el PP no facilitará una impresión. Pero su vez que no se puede dar a la fruta de la fruta de la fruta, los gobiernos y los gobiernos y la fruta de la fruta de la fruta. Quienes y que veréis que se convienden a la fruta de la fruta de la fruta de los gobiernos y que es la fruta de los gobiernos. No quiero haberle sido de una persona que nos dejaron en un segundo, pero nos dejamos con el video del otro que es Pablo Iglesias. Y luego de las semanas después nos despedimos. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha salido optimista de su reunión de más de dos horas con el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez pero no ha aclarado si es posible la formación de un gobierno de coalición como él reclama La reunión con Pedro Sánchez ha ido muy bien En estos meses de colaboración desde la moción de censura hemos sido capaces de construir una relación de confianza que nos permite hoy tratarnos con franqueza y con empatía Así lo ha señalado en una breve rueda de prensa en la sala briefing del Palacio de la Moncloa donde ha pedido paciencia Si en algo nos hemos puesto de acuerdo hoy es en que vamos a trabajar para ponernos de acuerdo El trabajo va a ser largo, requerirá discreción, prudencia y buena voluntad por ambas partes Los socialistas rechazan de plano incluir a Podemos en el gobierno mientras que sí están abiertos en cambio a pactar con Unidas Podemos un programa de gobierno, según han asegurado fuentes socialistas No hay nada, no hay nada, no hay nada Lo que trabajó en Tierra del encuentro Con el gobierno de la Vida 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 de Pablo y en el libro de Pablo Quesado. pero en inglés, se lo hablamos de 2. 2. En 10 meses, no se puede ver. ¿Cómo se puede ver el 14? en fin 2016. Quelly el proyecto, ya lo que va a pasar ahora, para que le vuelva a poner. No, nada que le pude a ponerle. El día. El 14. El 14. O sea, el 14. Pero el 24. Para que le pude a ponerle la acción. Ahora, al final de la acción, se va a ser un gran de los vecinos. El 16. Y se puede poder dar la acción. Como yo dije. que llegue de Pueblo Iglesias. En Sanchez Iglesias mantiene la reunión más de dos horas, más de dos horas, más de dos horas. Ellos se encuentran en muchos bloques. Ellos se encuentran en la ciudad de México y se encuentran en la ciudad de México. Como dijimos, ya no hay nada más. El conocido es que Podemos apoyó a las escuelas, como dijimos, para que se acuerda el rechazo. Se encontró que es una de las escuelas, que se encuentran en la ciudad de México. Esa es una de las escuelas, y eso es una de las escuelas de México. En todo caso, las escuelas de México y suscríbete. Como comentaron, el actúe del año y el antiguo fue muy bien. Pero lo que se ha hecho muy bien fue que se encuentran en la ciudad de México. Encontrarse al estado con un poco más. Cuando se encuentran con el cuidado Y si hubiera algún momento que hay que hacer y ese proceso, que se encuentra en el tema de los Estados Unidos. Y ese es lo que se le hace. Y si hubiera alguna vez, no hay que haberle hecho un aterrorismo. Solo que no me haya sentido. No me hubiera ni un acuerdo. No me hubiera ni un adiós de decir. No me hubiera ni un adiós de decir ya, no me hubiera ni un adiós de decirles a ti para no. En general, Pero en el resto, ya no hay nada que ver a sus propios. Y se lo dices los demás. Se ha mostrado optimista en el pacto que se acabe alcanzando. Pablo Iglesias ha destacado que en estos meses de colaboración Sánchez han sido incapaces de construir que ahora le permite tratarse con franqueza y empatía. Se ha mostrado un poco de trabajo y un poco de trabajo con prudencia. La discreción es que no hay cosas que tienen que hacer. Y la tranquilidad. Es sobre la posibilidad de que en el pacto se extienda más fuerza política. Queremos entrar con ellos con otras fuerzas. Pablo Iglesias ha dicho que también comparte la concentración. Que hay que estar dispuestos a hablar por todos. Hay que hay una impresión multipartidista. Tienes que hay una acción de los ciudadanos. Se trata de un diálogo. Tienes que hay una acción de los ciudadanos. Tienes que hay una acción de los ciudadanos. El último que se ha mencionado es que hay una acción de los ciudadanos. El segundo que se ha mencionado es que no se han conocido. Hay que tener un diálogo previsto para el 21 de mayo. Para nuevos contactos según fuentes de Jotiba. Incluirá una acción de ministros a Podemos. Habrá que esperar como poco hasta después de la constitución de las cortes. Por lo tanto, este es el número de los ciudadanos y los ciudadanos. En este caso, vamos a hacer un saludo. Es muy importante. Esto es todo lo que hemos comentado en el video. Continuamos con el consejo. El valor de 155 es muy grande. El valor de la gente está en la historia. Para que no se sientan en la historia. Como dije en el video, que el mundo se ha convertido en la guerra, se ha convertido en la guerra, se ha convertido en la guerra, se ha convertido en la guerra. Todas estas cosas no quieren vivir en la vida, vivir en la vida y en la vida. Quiero ser para este momento y espero que no tengáis estos videos. Quiero ver el canal de la escritura y espero que todos los muestras, todos los muestras de los espacios, desde España. Con todo el mundo, todos los espacios de España. CC por Antarctica Films Argentina